Noticia inesperada para la afición. Rubén de la Barrera no entrenará al Albacete Balompié en segunda división. Pronto se terminó la fiesta para el míster después de celebrar el ascenso en Riazor y después en Albacete. No, siempre confiamos en ascender. Queríamos hacerlo como primero, pero por cómo se produjo y por cómo fue, ocurriendo a lo largo de toda la temporada, como que de esta manera se sabe mejor. Nadie o casi nadie podía imaginarse lo que iba a ocurrir en el banquillo del Albacete Balompié. O tal vez sí porque la temporada se le resistía de la barrera. La afición ha sido muy crítica con el míster y los pitidos eran constantes en los partidos. ¿La afición quería a Rubén de la Barrera, caballero? Había opiniones compartidas. Hay gente, sí, y otros que no. Y hay gente que me decía que lo tenían abrigado hace tiempo. Entraba y salía del banquillo. Eso es darle intranquilidad a un equipo y a los espectadores, que es lo único que hacía. No me gusta. Yo no lo encuentro explicación porque verdaderamente si un entrenador asciende al Albacete a segunda división no deberían echarlo. Pero eso ya son cosas internas que escapan a nuestros pensamientos. Para mí era buen entrenador. O sea que de momento yo creo que debería de seguir. Ya suenan campanas sobre quién podría sustituir a Rubén de la Barrera. El albaceteño Santidenia podría ser una de las opciones que baraja la dirección deportiva del Albacete Balompié. ¿Y qué espera del Albacete Balompié en segunda división? Pues hombre, espero que un lateral derecho cuando se lesione tenga repuesto porque no hemos tenido en toda la temporada. Y el problema será en cuestión de que si continúa este equipo, si hacen algún fichaje importante. Sobre todo adelante que es donde el Albacete ha sufrido mucho más en este año. Lo cierto es que el verano será un desfile de jugadores hasta que se confeccione el equipo para la próxima temporada.